If I should stay or be long Hola, un gusto, soy D-Franx y la PC Vita nunca para de traer cosas nuevas Y justamente hoy me acordé que no subía noticias sobre la PC Vita Para decir, ey, ¿qué está pasando con la consola? Así que bueno, vamos a ello Que yo soy D-Franx, PC Vita siempre tiene estilo Y comencemos Y bueno, si eres otaku y furro, pues estás de suerte Ya que se estaría en desarrollo un nuevo título independiente para PC Vita Con esta temática, hecha por WeDeck Y por si te preguntas quién es él Bueno, quizás puede que te suene por un título llamado Boxing Gear Que salió el año pasado y que la verdad tenía un diseño visual muy hermoso Y que además, antes ya estuvo en desarrollo con otro título Pero que lamentablemente no terminó saliendo Por temas de rendimiento o eso creo Pero no hay dudas que WeDeck es alguien con bastante talento Y que puede sorprender en PC Vita Ya que a inicios de años también presentó un proyecto interesante Que estaba tan cool como misterioso Pero en fin, Waifu Legends de PC Vita planea ser un título multijugador de disparos Así que ya sabes Si estabas aburrido de jugar Cod o Killzone Puedes andar esperando esta nueva edición a la consola D-Franx, ¿pero qué es esto? ¿Un nuevo juego? Y la verdad no, es algo mejor Un sistema, ya que CPS3 es una placa arcade Que Capcom hizo en 1996 Y que sin dudas tiene juegos gráficamente más que interesantes Pero que además ahora cuenta con un emulador propio para PC Vita Así que sí, si eres un amante de lo retro Esto para ti será una noticia más que interesante Ya que dentro de su catálogo Esta arcade cuenta con verdaderas joyas Pero claro, eso era algo obvio Ya que hablábamos de Capcom Pero en fin, si quieres saber cómo instalar este emulador Y llenarlo de juegos Tengo que decirte que SR1 ya subió un tutorial Para que puedas jugarlo Así que ey, pásate por ahí En primer lugar, sin dudas de los temas Por tocar respecto a Rina está Yoyo Loader Que para quien no recuerde Era un emulador que permitía correr juegos de Android y PC Que estos sí, fueran desarrollados en Game Maker Studio Pues sucede que ahora se ha realizado una mejora Que reduce el uso de la memoria por parte de los juegos Lo que además da paso a que se inician los juegos mucho más rápido Y mejora el rendimiento Algo sin dudas positivo Para quienes nos guste, Yoyo Loader También, claro, no está de más decir Que este port lanzado para PC Vita Se ha vuelto a actualizar Realizando mejoras Adaptadas desde el cargador de archivos de Yoyo Loader Lo que ha hecho que si el juego rendía bien antes Ahora rinde mejor En sí, la actualización es para mejorar la experiencia en PC Vita Ya que además agrega soporte Para cualquier próxima actualización de la APK oficial del juego Así que sin dudas, son buenas noticias Bueno, este es un título que pertenece a Quantum Dream Desarrollador a cargo de estos juegos Como los que ven en pantalla Y D-Franx, ¿es posible que este título llegue a PC Vita? Pues la verdad no lo sé Rinne subió a YouTube un test Y el juego por ahora no es ni jugable Pero quién sabe qué pueda pasar en un futuro Y si Rinne decida continuar con el port de este juego Que se basa en la versión móvil Pero que más que nada lo comento como curiosidad Mejoras en rendimiento para Deluxe y nuevos juegos compatibles Es lo nuevo con este emulador Que ahora también da la bienvenida a títulos como Rayman 2 y Donald Duck Quack Attack Que ya son jugables en PC Vita Estos sí, aún no corren a la perfección Pero estos irán mejorando con el tiempo Sin dudas, más que seguro Un título que combina elementos de la serie Super Mario de Nintendo y la serie Portal de Valve La premisa es simple Se nos presenta a Mario armado con una Portal Gun La mecánica principal del juego Portal Lo que nos permite crear portales interespaciales En superficies bidimensionales Para transportarnos a sí mismo a los enemigos Y a otros objetos A través de ellos Sin dudas, una nueva forma más que interesante De seguir jugando a Mario Si eres un fan de los Metroidvania Sin dudas, la vida está que te sonríe Porque este título te dará paso a un vasto mundo abierto Y a múltiples personajes jugables Para ponerte con todas las ganas en esta nueva aventura Donde explorar Aprender nuevas habilidades Mejorar tus armas Será el pan de cada día Claro, si quieres derrotar al Dr. Omega Y al ejército de mutantes Así que, ve a darle Bueno, por ahí se me comentó Que era un título que en dos horas Más o menos Te lo puedes terminar o pasar Claro, si cuentas con la habilidad necesaria Pero que sin dudas No te debes dejar engañar Por la duración del juego Y es el caso con este Metroidvania Que están llegando nuestras PC Vita Un título que sin dudas Oculta bastantes secretos Algunos de los cuales Solamente pueden ser descubiertos Tras volver a pasarlo Así que, hey Es un juego corto quizás Pero muy rejugable Así que sin dudas Recomendable Bueno, no es un título Que me entusiasmen demasiado Pero, claro Es que yo no soy fan De cocinar en videojuegos Pero si la cocina En el mundo virtual Es lo tuyo Desde ya tenemos Que vayas con esta nueva aventura Que no sé por qué Pero me parece Que será muy estresante En PC Vita Así que dale Ponete el gorro Y a cocinar Difrans Pero esto ya existía Para PC Vita Y seguramente sí Porque claro que me acuerdo Que lo comenté Pero este port Está hecho por otro Desarrollador Y ahora el título Que les comento Trae 60 FPS estables Y soporta la resolución Nativa de la PC Vita Y la posibilidad De ir hacia atrás En los niveles Que eso era algo Que antes no se podía hacer Así que estén felices Mario Bros Sigue mejorando en PC Vita Por cierto La versión que ven en pantalla Es la de PC Vita La de PC Vita No la he podido grabar Ya que actualmente No cuenta con el cable de datos Pero les aseguro Que es una verdadera gozada Y ahora sí Vamos con las opiniones Finales Y bueno Bienvenidos a las opiniones Finales Y díganme ustedes ¿Les sorprendió Lo que está llegando A PC Vita Y lo que puede estar Por llegar? A mí sin dudas Que sí Pero hey Recuerda que si quieres Descargar estos juegos Puedes hacerlo Desde la comunidad PC Vita Fenix Reborn Donde se comparten siempre Todas las nuevas novedades Que se tengan sobre PC Vita Que sin dudas Son épicas Así que dale Únete al grupo de Facebook Que está más que épico Pero bueno No olvides dar like Comentar O suscribirte Para seguir con más de PC Vita Y recuerda Me puedes decir Difference El domingo Nos vemos con más Sobre esta consola Y yo Apagovisor ¡Suscríbete!